Hola, buenas tardes. Miren, en esta tarde les presento este tema de interseccionalidad y los efectos de la desigualdad en el aprendizaje a distancia. Todo este problema se suscitó después de haber aparecido la pandemia y el confinamiento sanitario. Nos obligó a los docentes a tomar clases y a impartir clases en línea. Y ahí empezaron a aparecer una serie de problemas en el proceso del aprendizaje. Y nos dimos cuenta que la prueba PISA sí está diciendo la verdad, a pesar de que nos apene tanto tener un sistema deficiente en la educación. Interseccionalidad es un término en el que se involucran varias características socioculturales discriminatorias. Entonces, esto pone en desventaja a las personas que menos tienen y que menos oportunidad tienen de superar sus deficiencias de aprendizaje a través de una profesionalización. El problema está en que mientras estamos en la escuela, hay computadoras y está al servicio de los alumnos. Pero en el aislamiento y en el confinamiento sanitario, los alumnos no tenían computadora y en sus pueblos tampoco había acceso a redes. Entonces, ese es el problema y que empezó a tener graves implicaciones en su proceso de aprendizaje. Entonces, no tienen disponibilidad de elementos digitales y su interacción con las plataformas se dificultó mucho porque no encontraban la lógica y porque no eran muy amigables y no sabían en dónde poner las tareas, en dónde ver la presentación, en dónde contestar los exámenes. Las limitaciones formativas fueron de las estructuras cognitivas plenamente deficientes y que se ubicaron su nivel de aprendizaje en el nivel unistructural solo de VIX. Se queda en lo más básico de repetir, escribir, ordenar y hasta ahí. Ya no pasan a más ni a relacionar un aprendizaje previo con este nuevo. Bueno, también se identificaron que las competencias genéricas del saber ser, de organizar su agenda, su agenda de trabajo, su tiempo y su dinero tampoco existían. Entonces, todo esto contribuyó a una desorganización emocional y evidentemente todo el mundo sabe que las emociones impactan sobre las decisiones y sobre el aprendizaje. El aprendizaje es una decisión que muchas veces se ve comprometida por muchos problemas. Las opciones de los cursos a distancia, pues la que todo el mundo ocupa primero es la sincrónica, reunión agendada con las plataformas de Teams o las otras que están a disposición en la universidad. Pero con las limitaciones de que no hay línea en su pueblo, no hay luz en sus pueblos, entonces nos podían integrar. La otra, las formas de dar la clase a distancia, se necesita que los docentes diseñen objetos de aprendizaje y no comunicarse nada más con una plática explicatoria. Y el alumno, como lo he estado constatando en todas estas situaciones en que he estado interviniendo como público, muchas personas están distraídas en el celular. Si no nos ponen a interactuar con que tomen este QR y métanse y contesten esto, los otros están chateando y están viendo otras páginas y no están en el lugar poniendo atención. Imagínense lo que pasa con un curso a distancia. Entonces, su participación activa, pues debieron presentar argumentos de discusión y algunas presentaciones de trabajo, cosa que estuvo muy limitada. Las otras opciones, los cursos a distancia, el curso asincrónico. A ver, yo te pongo tu objeto de aprendizaje en la plataforma Teams. En el muro de anuncios te digo la fecha, te digo el tema, te explico el tema y te pongo la presentación y tu objeto de aprendizaje, tu tarea funcional. Me la tienes que enviar tal día a tal hora para darle un tiempo refractario de aprendizaje y de acomodamiento de la información, interpretación y asimilación. Entonces, les doy tiempo para que entreguen esa tarea funcional, pero pues tampoco porque no hubo luz, no fueron al mercado a vender chocolate. Su mamá y ella, la alumna, aprovechaban el tiempo para ir al café internet del pueblo donde sí había línea y donde sí había luz. Bueno, entonces, ojo, porque esto quiere decir que hay algunas ineficiencias agregadas por parte del personal docente. Desgraciadamente, hay muchos perfiles docentes incompletos que no están comprometidos o no estamos viendo un verdadero compromiso con la formación del otro y la superación de la otra persona, como me toca a mí. Entonces, no tienen idea de lo que es el diseño de un objeto de aprendizaje, ni tampoco los tiempos refractarios, ni tampoco el diseño de tareas funcionales que aporten a un proceso de aprendizaje efectivo. Las competencias docentes, pues es el otro problema, que muchos docentes son improvisados y muchos llegamos así a dar clases a la universidad, pero la misma universidad nos va marcando el camino de que, a ver, te tienes que superar y tienes que tener competencias docentes y ahora estas competencias tienen que ser superadas y ahora necesito que sepas hacer todo esto. Y todo esto nos lo acerca y nos lo enseña con actualización docente, pero muchos docentes no lo ponen en la mesa de sus importancias, sino que son completamente ignorados. Bueno, entonces, evaluación, ese es el otro problema. ¿Sí? ¿Mando mi tarea? Sí, ya te la conté. No, no, no la cuentes, evalúala, identifica dónde está atorado ese alumno para no haber entendido la indicación. Ahora, si entendió, sale, llévalo a la persona próxima, ya sabes cómo llevarlo, dónde está el próximo objetivo, microobjetivo, y lo apoyas. Y esto se puede hacer a distancia, pero el problema está en los docentes. Muchos no conocen el programa, luego los objetivos los andan confundiendo. ¿Sí? Nunca relacionan el contenido con conocimientos previos. Bueno, entonces también avanzan demasiado rápido, no están pensando en que pueden tener confusión y que pueden establecer algunas dudas, que las tienen que orientar para ir relacionando y que el mismo alumno vaya contestando esa duda. ¿Sí? No hacer un alumno muy pasivo de que dígame la respuesta. No, pues te ayudo a construirla y te llevo a la zona próxima. ¿Sí? Y entonces no hay una retroalimentación en las tareas que se dejan. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo le digo, a ver, aquí te equivocaste, mira, es por qué no pensaste en esto, y a ver, fíjate bien en aquello, repite y observa la diapositiva tal, a ver, pero no le digo que tiene, para obligarlo a ir y revisar. Bueno, las conductas observables en los alumnos, pues ya está dicho, hay escasa interacción con el docente y entonces también hay muchos distractores. Si así, en la clase estamos viendo en el congreso que todos están chateando con medio mundo, ¿sí? Y el ponente dando su clase o dando su información y los otros distraídos en otras fuentes. Bueno, la administración del trabajo también está mal administrado, hay tareas incompletas, insuficientes, y se les pide, echas a mano para que el cerebro conecte con la mano al tiempo que la mano puede ir respondiendo y el cerebro registrando correctamente, no copy past, y luego copian y se equivocan de párrafo y pegar un chueco y luego leo y que dice, ¡ay no! No puede ser, ya me suicidé ocho veces. ¿Sí? Falta de habilidades de comunicación, pues sí, efectivamente, y limitaciones en la construcción de esquemas conceptuales. A ver, identifica el sujeto, el verbo, ¿no? Pero el principal engañado eres tú, ¿sí? Y tu responsabilidad y la tienes que asumir. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues que las plataformas educativas fueron improvisadas. Bueno, pues como un tratamiento paliativo mientras teníamos el problema de confinamiento sanitario. Pero después, pues ya se quedó como una opción de apoyo a las clases presenciales. Y también, la otra es que nunca disminuyó la matrícula. Al contrario, aumentó y ahora hay clases, cursos digitales a distancia. Entonces, no hay asignación de aulas, ni tampoco un lugar donde los alumnos se acerquen y tomen la asesoría. Entonces, ahí andamos buscando una banca o un árbol para platicar si es que van a tomar la asesoría. Bueno, entonces, se ignoran las limitaciones que los alumnos tienen y, pues, la situación económica. A ver, estamos en estomatología, carísima la carrera. Bueno, entonces, ojo, porque esto fue producto de una investigación educativa. Estudio analítico, explicativo, metodología, métodos mixtos, modelo de localización de metodología, de interseccionalidad, filosofía que la sustenta, fenomenología. Todos estos aspectos de la investigación educativa normalmente son ignorados y tienen una tendencia a ser clinimétrica, cuánto sabe, cuánto no sabe. Entonces, los instrumentos, como educación es un fenómeno social, tiene que ser investigado con instrumentos de la sociología, como entrevista a profundidad, observación etnográfica y consulta expedientes del alumno. La muestra no fue probabilística y, ojo, porque nada más se identificaron los casos con indicadores de interseccionalidad. Sí, en un universo de mil doscientos setenta estudiantes. Mis grupos, cinco años. Imagínense la cantidad de alumnos en cada grupo que tenía que evaluar y calificar. 16% presentó de la muestra indicadores de interseccionalidad. Los criterios de inclusión ya los vieron, rezago, bajo rendimiento y algún problema. Y aquí están los resultados desde la perspectiva cuantitativa. La prueba chi cuadrada de independencia, que me prueba que la hipótesis nula, no existe, y se aprueba mi hipótesis. La interseccionalidad sí afecta el proceso de aprendizaje. Y aquí están los valores de P, que son altamente significativos estadísticamente. Y el análisis cualitativo del discurso fue codificación axial y directa de sintagmas, no de número de palabras, sino que contenido de ideas y repetición del mismo concepto. Entonces, el problema está en que hay problemas familiares que repercuten en lo económico y tienen que trabajar y ya no tienen tiempo para estudiar. Y el problema de aprendizaje, uno, falta de atención. Otro, falta de comprensión de lectura. Ya, desde ahí, ¿cómo le hago? Y ya estamos en la universidad. Yo los pesco en séptimo, octavo y noveno semestre, a punto de titularse. Yo no les voy a dar licencia para matar. Francamente, me da scare, para que me entiendan todos en inglés y en español. Bueno, entonces, ojo, porque hay un pleno desconocimiento en el manejo de plataformas educativas. No son muy amigables. Y los alumnos de plano me dijeron, oiga, ¿por qué no nos manda por WhatsApp la clase? Perdón, dame, pícale y ya está. No, necesitas interactuar con la plataforma. La plataforma está diseñada para irte guiando y que no te me pierdas y que me sigas el paso. Bueno, entonces, aquí están todos los problemas que se identificaron en el contenido del discurso. La discusión se puede poner en… El estudio es para estomatología. Es una carrera realmente técnica que necesita mucha práctica en laboratorio y en la clínica. La fase intelectual es poca. Realmente se dedica… Bueno, el estomatólogo es bien visual y quinésico. Así que le piense mucho, como que no se nos da. El abordaje metodológico siempre está en cuestionamiento desde la fenomenología. ¿Qué es eso de interseccionalidad? Ya van a empezar con el feminismo. Y entonces, perdón, pero sí, ahorita estamos en una época de inclusión y que hay que tomar en cuenta este otro aspecto de la interseccionalidad y los factores socioeconómicos y culturales. Y yo le agregaría esto otro. No se ha comprendido del todo el fenómeno, pero también está el lado oscuro de la interseccionalidad, la auto-victimización. Páseme, pobre de mí, no está viendo que no puedo. Pues sí, no puedes, pero te tienes que esforzar y yo te estoy dando las herramientas para que superes esa posibilidad emocional que te está afectando, pero también la intelectual con la que te tengo que llevar a la persona próxima. Por muy próxima que esté, tienes que avanzar, pero sí necesitan ayuda. El problema es que la institución ya tiene políticas, ya hay el Departamento de Atención Universitaria, pero no es obligatorio a que los alumnos con bajo rendimiento vayan y tomen apoyo emocional y apoyo en los procesos de aprendizaje. Eso es todo y espero que haya sido de buen provecho esta intervención y que por lo que nos toca, pues poner manos a la obra y ser más comprensivos, pero sí más comprometidos con esta población en desventaja, que realmente no tiene la culpa de estar ahí, pero sí tiene la culpa de no querer salir de ahí. Entonces, nosotros podemos ayudarlos a que el ascenso de los intelectuales se haga realidad. Muchas gracias. ¿Podría usar tecnologías o metodológicos de Open que pueden resolver sus problemas o estos problemas? Los temas en estomatología son muy específicos. Una, necesitan interpretar y seguir instrucciones por muchos medicamentos y procedimientos dentales. La otra, emocional. Vas a tratar con otra persona que tiene dolor y tiene un problema. Tienes que solucionar el problema. El aprendizaje está ubicado en solución de problemas. Y tienen que integrar mucha información, analizar, pero el problema cognitivo no llega al multinivel, ni al metacognitivo. Se queda en un nivel, nada más en un nivel, repiten, renombran, ordenan, recuerdan y ya. No relacionan. Ese es el problema. Leen y no entienden, confunden y leen superficialmente, no se concentran. Porque también por eso, buscan información, tiene esta palabra copy-paste, y al final no contiene todo el contenido sintagmático que se necesita integrar en una idea compleja. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, los diseños de las plataformas me parece que tienen mucha información, pero ¿de qué sirve que estén pensando en hacer llegar información si del otro lado no la saben manejar? ¿Sí? O no la saben entender. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.